Fernando, ¿qué puedes reaccionar al respecto de la llegada, del despliegue policial por haber venido a tu medio de comunicación? No golpeen. Estamos haciendo una conferencia de prensa con respeto. Hay una persona de la tercera edad, muchachos. Se convirtió ocupando este lugar de manera ilegal. Doctora, venga. Esta es otra muestra de la dictadura de Daniel Ortega. El Estado policial en vivo. Nosotros estamos aquí para presentar la suspensión de la censura y la suspensión del Estado policial. Dame, señorita. Ahí lo más. Vengo, vengo. Dale, me tienen que tener aquí. Pero vamos, ¿vienen más? Espérese. No, no se va a prevenir. Espérese. Vamos a terminar la conferencia, compañero. ¿Qué pasa ahí? ¿Ahora qué pasa ahí? ¡Dáleselo! No, no, no. No, no. Doctora, la pregunta es que la posen a la presencia le agarrar la del otro brazo. No, 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 no. Espérate, espérese. Espérate, espérese. Espérate, espérese. Espérese, espérese a la del otro brazo. Y me, déjela. Allá, un brato. Allá. Hijo, va una señora de la tercera edad, hijo. Oye, 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 oye. Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame.